¿Sabías qué? Esta corredora rechazó unos zapatos que le regaló Nike. Y no te imaginas por qué. María Lorena, originaria de un pueblo indígena mexicano, comenzó a llamar la atención cuando en 2017 ganó una carrera de 50 kilómetros corriendo con huaraches. Y no con tenis como normalmente se le ve a la gente. Y es que la joven se hizo tan famosa por su humildad que hasta Netflix le hizo un documental. Pero lo que más sorprendió fue cuando Nike le regaló unos tenis nuevos rojos. Pensando que de seguro no usaba unos por ser de bajos recursos. A lo que Lorena lo rechazó de una forma que dejó al mundo sin palabras. ¡Gracias!